La guerra pesa sobre mis hombros, brilla con otra luz Por los que amo es que aún respiro y el cielo es más gris que el sol Yo preguntas cruza el agua, que me cuesta responder ¿Quién se esconde en mi armadura? Yo me roguero quiero ser Yo me roguero quiero ser Dando batallas entre las llamas, mi corazón es fiel Cuelco de un himno, todo es peligro, el filo del miedo es cruel Mil preguntas cruza el agua, que me cuesta responder ¿Quién se esconde en mi armadura? Yo el mejor guerrero quiero ser Yo el mejor guerrero quiero ser Brillas mañana, sueños en fin Noche sin vela, yo sin dormir Busco la fuerza que apunta en mí Y no estás aquí Que soy yo sin mi armadura Con mis pasos en sus pies Que me alcance la bravura Yo el mejor guerrero quiero ser